¿Por qué se produce la cefalea y la migraña? Por la inflamación de los nervios que ocasiona la reducción de oxígeno en el cerebro, produciendo dolor. Por eso es importante el uso de la oxigenación hiperbárica, ya que es un tratamiento eficaz y no invasivo, donde el paciente dentro de la cámara va a respirar 10 veces más oxígeno, logrando desinflamar los tejidos neurales y el sistema nervioso. A su vez, la disminución del dolor en poco tiempo y evitando episodios futuros. Gracias por ver el video.